Bueno y hoy vamos a hacer uno de los platicos más fáciles de la cultura mexicana con todo el respeto del mundo, ni más faltaba, pues voy a hacer una versión inspirada en México, voy a tratar de seguir todas las líneas, me la enseñó una amiga adicionalmente y es una sopa de tortilla, que si tienes frijolitos se llama tarasca, que si no tiene el pollo se llama azteca vamos a hacer una versión hoy en día con un poco de pollito, pero igual pueden hacerla sin él o sea que tranquilamente van a tener un plato delicioso en unos poquísimos minutos y de la manera más sencilla del mundo y con esto un beso a toda mi gente de México que están por ahí interactuando muchísimo en la comunidad de Tulio y recomiendo y se los agradezco un montón con todo respeto esto también es para ustedes y para esto por supuesto voy a utilizar mis totopos o como le dicen por acá mis nachos de mi familia Ramo que están muy ricos, son purito maíz, aceite y nada más que sal, así que nos van a funcionar a la perfección miren esto, vámonos con una receta con corazón Ramo voy a poner un poquito por aquí de aceite de oliva y ahí voy a poner todo lo que voy a usar para mi sopa de tortilla mexicana o inspiración mexicana por supuesto voy a poner allí más o menos, miren ustedes, una media cebolla de esta morada así completica para que no nos compliquemos la vida y voy a poner en total 4 tomates y medio así con la piel, lo único que le quité fue la partecita de encima vamos a ponerlo todo allí para hacer una especie de sofrito también y voy a poner también 2 ajos, 2 dientes de ajo bien grandotes básicamente vamos a dejar que se quemen un poquito y voy a poner un chile de estos por supuesto en México utilizarían un chile ancho o alguna cosa así pues yo voy a utilizar uno de estos chiles tabasco que es fácil para nosotros conseguirlos aquí en Colombia y son verdaderamente una delicia, da un picorcito por allá en el fondo si no les gusta el picante o no lo quieren pues simplemente no se lo ponen listo, ahí va, cuando ya los tenemos así no hay que picarlo mucho porque lo vamos a llevar a la licuadora normalmente lo que se hace es que llevamos una pechuga de pollo a cocinar en agua y luego utilizamos esa misma agua para nuestra sopa mexicana el día de hoy pues yo ya tenía un pollito que había sobrado, un pollito desmechado que me había sobrado de una comida del día de ayer de un ajaco entonces lo voy a aprovechar para esto básicamente entonces voy a poner, son dos tazas de agua y por supuesto voy a poner dos cubitos de caldo de gallina me van a matar, pero bueno las abuelitas lo utilizan y también en México lo utilizan, eso sí y vamos a ponerle claro que sí en todo caso un poco de sal y de pimienta recuerden probar para que no se vayan a pasar en la sal ni en la pimienta y que sean los sabores que ustedes están buscando y allí mismo en esa mezcla voy a poner también un poquito de orégano que nos va a ir bastante, bastante bien allí una vez se hayan disuelto los calditos vamos a llevar todo esto a la licuadora pasé casi que todo, dejé algo del caldo ahí también en todo caso hay muchas personas que prefieren colarlo, ustedes pueden hacerlo yo no, yo lo voy a hacer de esta manera acuérdense que cuando vamos a licuar algo que está caliente hay que agarrar fuertemente la licuadora porque si no, un desastre en la cocina y ahora vamos a devolverlo nuevamente a nuestra sartén para dejar que se reduzca un poco más o menos unos 10 o 15 minutos es realmente muy fácil, miren que por eso les decía que es una sopita muy muy sencilla que cualquiera puede preparar en muy poco tiempo ahora ustedes, yo al principio puse los vegetales sobre un poquito de aceite de oliva para evitar un paso pero ustedes también pueden hacer o utilizar una técnica que utilizan en México que se llama tatemar entonces simplemente ponen los vegetales allí hasta que se quemen un poquito eso le da un saborcito ahumado también muy muy especial espero estarlo haciendo bien por México, espero estarlo haciendo muy bien bueno y yo voy a hacer algo que me encanta hacerle a mis familias cuando estoy preparando esto yo creo, no sé si realmente lo hace alguien en México o no a mí me gusta picarle por ahí unos 6 totopos de estos nachos como dice la gente para que se deshagan un poco ahí mismo en la sopa y me ayuden a espesarlo un poquito y el sabor final termina siendo increíble una adición ya me dirán ustedes si también en México se hace de esta manera miren que tan fácil estuvo esto ya tenemos nuestra sopita básicamente es una sopita de tomate y ahora vámonos al emplatado listo, por favor yo he ido probando para ver que todo esté perfecto ustedes lo dejan reducir hasta el punto que ustedes quieran y miren como nos ha quedado a nosotros espesita, muy tomatuda que es lo más importante con todos estos saborcitos que nos recuerdan por supuesto a nuestros hermanos mexicanos como les dije a Ortica muchas personas les gusta colarla ustedes pueden colarla si lo quieren así pero a mí me gustan todos estos grumitos todos estos sabores bueno, vieron ustedes que hasta le puse a algunos de los totopos así dentro de la sopa hay algunas personas que abajo ponen unos totopos y sirven la sopa nosotros los vamos a poner encima ¿para qué? para darle ese crocante también entonces empezamos a armarla básicamente ya tenemos ahí nuestra sopita vamos a ponerle el pollito que les dije yo que tenía un pollito que me había sobrado si no quieren poner pollo no se preocupen no lo ponen y queda como una sopa azteca entonces vamos a ponerlo allí voy a poner un poco de queso ah bueno hay una cosa también que es importante que lo he visto también que lo hacen mucho en México y es que simplemente traen el caldo la sopa a la mesa la ponen allí y ponen una cantidad de choporitos digo yo de tacitas de cositos donde está todo el aguacate el maíz para quienes usan maíz el sour cream o la crema agria el cilantro y las personas simplemente van echando en la sopa lo que quieren estoy poniendo el queso queso mozzarella por encima un poco de cilantro también que le va bastante bastante bien le da colorcito ahora voy con la crema agria si la tienen perfecto si no yo lo que hice fue coger un poquito de queso crema le eché una gotica de limón para volverlo un poquito más ácido y miren 10 segundos en el microondas y me quedó de esta manera para ponerla sobre nuestra sopita miren que belleza ahora voy a poner un poquito de aguacate y ahora lo que vamos a hacer es poner alrededor todos nuestros totopos o nuestros nachos como se les conoce aquí pues más o menos así porque debes irlos tomando con la sopa espero que tenga en todo caso y que conserve esa crocancia deliciosa y miren esta maravilla de plato ha quedado realmente divino y no se imaginan el sabor tan tan especial con todo respeto como lo dije ahora seguramente no es una auténtica sopa mexicana pero es una versión que nos recuerda muchísimo los sabores de México y he tratado de hacerla respetando cada uno de los pasitos que me han enseñado me enseñó una amiga mexicana bastante bien miren esta maravilla me fascina hacer recetas con corazón ramo recuerden que podemos hacer muchas cosas tengo una amiga que inclusive hace los tomates la cebolla el ají todo ese mezcla que hice yo inicialmente las hace en el horno hasta que se concentran mucho y se caramelizan y ahí hace su mezcla obviamente podemos utilizar la técnica del tatemado que simplemente darle calor casi hasta que se están quemando los tomaticos y todo cuando comienzan a quedar así casi como quemaditos perfecto para comenzar es decir hay muchos estilos yo se los hice de una manera muy sencilla más rápida saltándome algunos pasitos pero creo que logramos algo maravilloso miren esto tan quesudo tan natural y tan delicioso no yo sé que ustedes gozan con mis caras pero es que esto es una cosa realmente espectacular no lo puedo creer gracias mi México lindo lindo y querido que delicia por Dios miren 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 miren